This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Con los turros que las locos se la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un vestuario de un reggaeton de tego Entre ambos, aunque no acabemos siempre elegante Pásalo con ella, que modi me muerto era una abusadora Te gusta verte flow a esposito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buen aire como media hora Llega a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a la gym a loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce flow a Emilia, sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ahí te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Lo prendí, lo giré, ella me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me juzgas, sé que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ahí te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Hey Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me diga el flow O sea, coche y comenzó O sea, coche y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina Zona Amén